¡Hey! ¿Qué onda? En esta ocasión vamos a estar jugando al Among Us Fue una de mis primeras veces, así que espero que lo disfruten La verdad que yo me cagué de risa Espero que apoyen este contenido Y con apoyarlo me refiero, deja tu like No te cuesta nada, se me cayó la luz Y también si te pinta, deja un comentario Y obviamente compartíselo a algún amigo tuyo Que todavía no esté suscrito a este canal Que le guste Among Us o títulos variados Y nada guacho, no tengo nada más para decir Disfruten del video Nada bueno Nada bueno Nada bueno Yo iba atrás de Fokito Y fui avanzando Encontré su cuerpo, el cuerpo naranjo Y el único que encontré adentro Era Tino No, no creo Creo que Tino no creo Porque Tino estaba con nosotros ¿De qué lado? Para que se defiende a Tino Mira, yo justo Venía de hace un par de misiones Me lo cruzo a Ferchu Y vengo de la nada Estaba Fokito descuartizado así en el medio Y estaba Innie al par Como Descuartizado Claro, claro Lo único que voy a decir es que Innie Era como que te seguía ahí Como que actuaba media rara Y después seguía su camino Lo único que voy a decir Yo nada más me crucé a mi hermanito Y no me hizo nada Así que A mí no me crucé a nadie Si no tienen prueba Yo esquipeo Lo dejemos de votar por votar Si no estamos hasta la teta Uy Acá se apete Amigo la que es que le hice al pete Luga Che, como que no, no estás mostrado No Repórtelo, repórtelo No, amigo, no Pero no, no, no Pero te juro que tengo que paputearme, amigo No, no Al lobby Al lobby Amigo Yo estoy bien pa' putearme Te lo juro, hermano Amigo La kick que le hice a Fer Yo fue épica, amigo Te venía jugando A un duque Acá se apete ¿Qué pasa a este pelucho? Amigo Amigo La venía haciendo ida, boludo Ida la venía haciendo Pará, Rey, pará No, dale Yo no hablo más, aviso No tenés que hablar No tenés que hablar Busquemos uno más y hacemos dos, importó No tenés que hablar No, que fue Perchu, eh Perchu, sí Bien, araña no es Ya está, la ganamos Porque sé que araña no es ¿Qué tengo que hacer acá? No se puede confiar ni en tus amigos, loco Hijo de puta Ahí está la última Si Si salgo Ay, casi salgo Tuve a nada de salir, amigo A nada, a nada Nada Me acabo de delatar con gozo, boludo Me acabo de redilatar, boludo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tiene el coso? Yo vi subiendo De acá Creo que fue a Kenny ¿Qué? Sí ¿Viste el cuerpo? Yo pasé por el lado tuyo Pero yo no vi ningún cuerpo, Rey, eh Abajo, abajo Yo iba bajando Y creo que Kenny iba subiendo Ahí lo es Obviamente es muy temprano Para sacar ¿Dónde viste el cuerpo? Abajo en el reactor Tal vez pasé, boludo Y lo mató a alguien Y después se fue para el otro lado, Cleo No sé, yo la verdad No vi ningún cuerpo Esto diría que no importa para mí Esto se va a poner feo Acabo de ver a Panela ¿No me vio? No me vio, Panela No me vio, no me vio Sí, sí, me vio No me vio, decime que no me vio Amigo, escuché Estaba haciendo la mis Estaba reparando el coso El oxígeno Pudiendo el código Cuando tenés el mapa abierto Y no podés ver mucho alrededor Salí Tipo, puse el código Acepté, salí Y había un Y estaba paraguay muerto A la parte mía Tipo, no a la parte Sino a la entrada De donde yo estaba, digamos Y vi salir a alguien Pero no lleve bien quién Digamos Muy rápido Y no podía ver Porque estaba sacándolo Ay, me salió Bueno, pero es que Sin saber Así que No tengo No tengo algo muy frío Para decir Pero ha sido así, literal Yo no vi nada Yo lo había pasado Lo había visto ¿Qué dijiste? Que yo no vi nada Yo lo único que voy a decir Es que del piro Estaba muy lejos Estaba en la parte del reactor Y yo estaba llenando El tanque de gasolina Para mí Está entre araña Y que no hay Salvo que Panela Lo haya matado Y lo haya reportado Pero es uno de ellos dos Yo no vi nada, rey Araña me siguió Al principio Y después no crucé a nadie Así que no tengo Una padecita Que alguien me acompañe Para que me vea A sacar la basura Si querés Juan y acompañarme Te muestro Que soy inocente Yo que falle ¿Me sirve? Amigo Es que no lo No lo vi a Panela Ahí escondido ¿Viste? Panela Estaba escondido Dije What the fuck Los fantasmas También hacen las misiones ¿Eu juro No 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 Es fin No 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 No, bueno Encontré Con panel, con panel Encontré araña, boludo Si, si, si Yo estaba entrando Como me viste, Juani Que salí de la electricidad Si, salí de la electricidad Y me encontré Kenai Y fuimos juntos, boludo Al mismo tiempo que Que lo encontré La verdad es que no vimos nada, boludo Estábamos juntos Yo al real no vi nada Yo recién entraba Me lo acusé a que nadie me pensaba Que me iba a matar Por eso me diera vuelta Y cuando me diera vuelta Me estaba por ir yo No da a acusar así Porque sí, pero Claro, por eso Que yo estaba con araña Tiró la basura el inocente Y ahora me matan araña Yo también, yo también Lo vi araña el inocente Yo fui con ustedes E hice el cosito de jueguito Porque quería corroborar lo mismo No sé, Juani Me podría haber matado A mí tranquilamente Porque estuvo en varios Que estuvo muy solo Vos a mí también Me podría haber matado Tranquilamente A mi hermanito No me lo cruce en ningún momento Pero así Entonces del Piero No sé No sé, no sé Yo digo porque A ver, Panela no me mató a mí Qué sé yo Panela te defienda vos Ya tengo yo mi voto Tengo que matar a mi hermano Tengo que matar a mi hermano Entonces Skip Lo que vos Lo que vos creas Rey No dude nadie por ahora ¿Para ni vos talking ahí? ¿Qué onda amigo? Y sí amigo No me cerraba Pero Me está jodiendo A mí no me cierra tampoco A mí tampoco me cierra igual Está re cagado 12 segundos y lo mato amigo 12 12 No te vayas Ah, son 12 segundos Fuera del coso Me revieron Ya está la verga Siempre sale uno Cuando quiero matar a alguien Siempre Yo acabo de pasar Y Kenny Va subiendo Y el cuerpo ahí Muerto desmembrado Yo pensé que me iba a matar Entonces corrí No sé amigo La única vez que me lo crucé Del Piero Estaba en la cafetería Cuando yo me estaba Allí a hacer La última misión de todo ¿Y qué hizo? Nada, estaba en la cafetería No me siguió No hizo ni el intento De seguirme Yo esta vez me alejé De Panela Porque me votó Y tenía miedo Así que no sé O sea, quedamos tres De este voto depende O perdemos o ganamos Yo voy a votar Respecto a lo que yo vi Pasé por arriba Y corrí porque pensé Que me ibas a matar Amigo Y de repente Y vos llamás a alguien Porque aparece uno muerto Yo igual Yo voto por lo que vi también Yo voto por lo que vi Panela decidí vos hermano Uy Rey Qué presión me has tirado A ver Yo voy bajando Yo estoy a una misión Y bueno No sé A mí lo que me hace dudar Del Piero Es que no lo veo nunca Y siempre aparece Misiones Misiones Pero otra cosa Es que A que nadie encontró el cadálogo Yo también estaba llegando Entonces no sé amigo Ay, ay, ay Cada uno dio su postura Pan Yo la verdad No tengo nada para decir amigo Pensala bien hermano Me va a votar a mí Porque me doy A mí me queda una misión No más Para completarlas todas Yo ya la terminé No sé Se van a arrepentir Perdimos ¡Hijo de puta panela! Por eso Es obvio que miente Mi hermano No te apuntes Por favor Pero amigo Mostró una banda De veces solo No me mató No hizo nada 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 Del Pino Me mató a tres metros Mi hermano Amigo 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 El Pino lo vio en la cara Lo descuarticó en frente Tenías que decir así Tenías que decir Tenías que decir Firme decir A mi hermanito A mi hermanito Amigo Lo quería matar A toda costa Amigo A toda costa En el medio del comedor Casi amigo Te iba a matar En cualquier lado Re Da 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 ¡Suscríbete!